Mi nombre es José Ángel Ruiz López. Mi nombre es Ana Ruiz Mata y soy la actual presidenta del CD Plus Ultra. Y soy el coordinador y director deportivo de la Escuela de Fútbol del Club Deportivo Plus Ultra. Y además soy la hija de José Ángel Ruiz López, Cholo. Soy el padre, además, de la actual presidenta del Club Deportivo Plus Ultra. Esta vez sí que se puede decir que este club es una familia. La presidenta es la hija del entrenador. Y la fórmula funciona porque el Llano de Brujas acaba de ascender a Tercera Federación. Y por ahora la presidenta sigue confiando en su padre para el banquillo. Pedí la colaboración de mi hija y a partir de ahí, entre toda la familia y con ayuda de la gente del pueblo, estamos sacando esto adelante. Realmente no me dio mucho tiempo a pensar si yo ahora, o sea, en aquel momento supiera lo que hoy sé. A lo mejor me lo había pensado más. Por mí haría lo que fuera. Y bueno, pues para adelante. Yo lo que necesite mi padre, pues aquí estoy. Pues a veces es complicado porque nos echamos muchas broncas. Yo de broma digo, yo creo que en 38 años que tengo yo no he discutido con mi padre en la vida. Y ahora en estos dos años... He estado en la cuerda afloja varias veces. Ha habido dos o tres veces que le he dicho, bueno, ganemos el siguiente partido. Tenemos plena confianza el uno con el otro y todo se lleva muy bien. Y la verdad que hay ganas de seguir tirando para adelante. La temporada que viene, cuatro partidos tienes. Como empecemos mal... Vaya tela. Me tengo que plantear cambiar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.